Muy buenos días, saludos. ¿Cómo están? Analizar el potencial de desarrollo del biometano en Galicia. Ese es el objetivo que nos hemos propuesto hoy en este encuentro informativo que vamos a ofrecerles desde aquí, desde el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández de la Torre. Incorporar al mix energético el biometano es clave en el proceso de descarbonización en el que nos encontramos, pero queremos contarles también durante los próximos minutos cómo aprovechar los recursos, los industriales, los orgánicos, los urbanos, los agrícolas para producir gases renovables al tiempo que avanzamos en ese proceso de descarbonización y al tiempo también que protegemos el medio ambiente. Y otra cuestión que vamos a plantearles enseguida a nuestros invitados. ¿Está Galicia capacitada? ¿Tiene capacidad para convertirse en referente en biometano? Bueno, pues un asunto este que vamos a abordar con cuatro invitados, como les digo, que hoy nos acompañan aquí en el Museo de la Fundación Santiago Rey Fernández de la Torre. Un encuentro que, como siempre les recordamos, pueden seguir a través de nuestros canales habituales. La página web de La Voz de Galicia, lavozdegalicia.es, nuestra página de Facebook y también el canal de YouTube. Vamos a abordar este asunto enseguida. Esta información además está que trasladaremos, como siempre, también de forma habitual a los lectores de La Voz de Galicia. Les presento a los cuatro invitados que están hoy aquí con nosotros. Juan Ignacio Rodríguez, él es el director de Energía del INEGA del Instituto Energético de Galicia. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias, buenos días. Salvador Jorge Mora, delegado de proyectos de biometano de Zona Norte en Naturgi. Bienvenido también y muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por invitarnos y por contar con nosotros. Carlos Lamora, director general de Darbens. Bienvenido también, Carlos, buenos días. Hola, buenos días. Y Ramón Valenciano, que es el director general del Centro de Gestión y Tratamiento de Zoologás. Muy buenos días. Gracias por invitarnos. Vamos a comenzar, si os parece, contándoles, a los que nos siguen un poco, la radiografía, el escenario actual, en qué punto estamos. ¿Qué claves aportarías, Salvador? Bueno, el mercado del biometano, en este momento creo que, bueno, es una opinión personal, creo que está en un momento incipiente, en un momento incipiente de desarrollo, partiendo de un estado básico inicial que habrá que comparar con el resto de países para saber un poco qué referencia y en qué momento estamos actualmente. y su grado y su aceleración dependerá mucho del apoyo que nos pueda dar la administración en ese porcentaje de aceleración y de crecimiento que va a tener en los próximos años. Como comentaba antes, para hacer una comparativa tenemos que ver qué tenemos a fecha de hoy. En España, actualmente, hay nueve instalaciones de biometano, nueve, en cuatro comunidades autónomas, están en, sobre todo, hay una en Galicia, la de Arbenz de la Coruña, y hay, en Castilla y León, son dos instalaciones, hay cinco operando a fecha de hoy en Cataluña, comentaba, y una en la Comunidad de Madrid. Claro, comparando esto con la situación que hay en Europa a principios de este año, creo recordar que había 1.322 instalaciones de biometano. Claro, comparativamente con esto, pues estamos en una situación, digamos, prácticamente, totalmente inicial. De estas 1.322, digamos, ha habido un crecimiento importante en los últimos años. Los principales países que han hecho un desarrollo muy fuerte, con crecimientos superiores al 30%, han sido países como Francia, Alemania, Dinamarca, y ahora mismo tienen unos porcentajes de producción. Estas instalaciones que tenemos ahora mismo trabajando dentro de España, no llegan a producir 0,4 teras, un porcentaje muy bajo. En Europa, por ejemplo, Francia, el año pasado, produjo, está con un desarrollo importante, más de 9 teras de consumo de biometano. Alemania tiene el 20% de las instalaciones que hay en Europa, y está con producciones cercanas a los 20 teras en producción de biometano. Comparativamente con ellos, estamos en una situación inferior. Pero sí es cierto que ha habido importantes cambios de regulatorios. Pues el año pasado, en el 2022, se aprobó la hoja de ruta dentro de la Unión Europea, la hoja de ruta, perdón, en España, creo que fue comentado en marzo de 2022, y, bueno, en base a la Unión Europea, pedía que cada país marcara unos objetivos dentro de... unos objetivos de producción de biometano en cada uno de ellos. De hecho, la propia Unión Europea se marcó un objetivo que era 2030. Ese objetivo de la Unión Europea es cercano, era cercano a... Bueno, han puesto un objetivo cercano a los 10... al 10% del consumo de gas natural de la Unión Europea. Bueno, España, pues ha hecho una propuesta, creo que son 10,41 teras de consumo, es aproximadamente entre el 1 y el 2% del consumo de España de gas natural. También es cierto que es un consumo mínimo lo que han marcado, y partimos de una situación, digamos, muy inicial comparativamente con otros países. Pero en ese estudio, la Unión Europea marcaba que España tiene capacidad, en ese 2030, de producir 40 teras, un consumo cercano aproximadamente al 10-13% del consumo de gas natural para el 2030 previsto. Entonces, digamos que estamos en una situación de desventaja, somos el tercer país de la Unión Europea en capacidad de generación de biometano, con lo cual yo soy optimista, creo que viene un desarrollo importante por parte de España, por parte de Galicia, para este desarrollo. Y bueno, países de la Unión Europea en esos objetivos hemos marcado un objetivo bajo, también la Unión Europea ha marcado, pues ha habido una regulación reciente, que es el Repower, ha duplicado los objetivos de la Unión Europea, ha marcado, pues ha pedido a cada país que haga una actualización de estos objetivos. Países como Francia han marcado objetivos para 2030 del 20%, Dinamarca, por ejemplo, un 75% de producción de gas de su país, va a ser de origen renovable en el año 2030, Alemania un 20% y España creemos que tiene un objetivo, tiene potencial y va a llegar a objetivos altos. Además, bueno, está haciéndose mucho ruido hoy en día en mercado, nosotros estamos desarrollando proyectos, el mercado, por las noticias que salen en prensa, sumado al potencial que tenemos y al desarrollo que parece que viene de Europa, están hablando de proyectos, de 100, 200 proyectos saliendo en prensa, con lo cual yo creo que ese desarrollo ya está aquí porque se está realizando y entonces soy muy optimista que este desarrollo, este objetivo que se ha marcado en España, sea muy superior y la realidad sea muy superior a lo que realmente se prevé dentro de España. Sois optimistas, Ramón Asiente. Desde el punto de vista de solo gas, o sea, mi punto de vista personal, creo que las plantas de biometano cada día se anuncian en redes sociales es un montón de proyectos, pero creo que, hombre, que sea optimista, estoy de acuerdo con, pero creo que hay, no creo que sigan a, o sea, algunos de ellos creo que están cojos en cuanto a los pilares que necesita una planta de biogás, en este caso biometano, ¿no? Creo que hay tres pilares fundamentales, uno, o sea, la gestión de residuos, porque al final no deja de ser una planta de gestión de residuos, creo que la tecnología todavía, pues, hay tecnología, pero puede haber dudas en algunos casos, y dinero, ¿no? Y creo que algunos proyectos están cojos y por eso creo, no soy optimista en que todos los proyectos que se anuncian se consigan viabilizar, porque, ya te digo, una planta de biometano es complicada por la experiencia que llevamos de solo gas desde el año 2017, o 15, gestionando residuos para generar gas, no es fácil. Y creo que, bueno, requiere un poco de cabeza en cuanto a estos proyectos que se anuncian, un poco de muchos gigas, que, insisto, estamos en una situación de crecimiento espectacular y optimista, pero yo soy bastante discreto en cuanto a que las plantas que se anuncian día a día en las redes sociales se viabilicen en el futuro. Y vienen a materializarse, claro. Y vienen a materializarse, es una opinión muy personal. Por este lado, Juan, Carlos. Nosotros lo tuvimos claro en el año 2016, cuando empezamos un proyecto con Naturgy, para valorizar 100 normal metros cúbicos a la hora que se estaban quemando en una antorcha en Benz. Eso nació como un proyecto de investigación, aunque tenía un tamaño preindustrial, y teníamos claro que, en nuestro caso, lo que queríamos demostrarle a la ciudadanía, como empresa pública que somos, era la sensibilidad que existía tanto en los ayuntamientos de Acoruña, Arteisio, Cambre y Cullere de Oleiros, que son los que les prestamos servicio, que había una sensibilización por parte de los cinco ayuntamientos de que había que definir otro tipo de modelo energético. Entonces empezamos a trabajar con Naturgy, en ese momento de biogás se hablaba muy poco y de biometano casi era inexistente, y empezamos poniendo en marcha un proyecto que, sobre todo, era explicarle a la ciudadanía que la gestión de un servicio esencial como la depuración de aguas residuales, tenía un valor añadido mucho más que el valor medioambiental. Y además que estamos convencidos de que la comercialización del gas natural no puede ser si no tiene una componente renovable, más que nada por las exigencias regulatorias que está imponiendo la Unión Europea de cara al 2030, de reducción de emisiones de CO2. Entonces, bueno, en ese momento lo tuvimos claro, y lo tuvimos claro para poderle trasladar a la ciudadanía esa gestión eficiente de un servicio público, que pudiésemos servir un poco de banco de pruebas a todo el sector de las empresas privadas de cómo se podía hacer una planta, porque, a fin de cuentas, nosotros no teníamos un interés económico, simplemente demostrativo, y que, sobre todo, tuviésemos la posibilidad, que yo creo que esa es una de las patas importantes de la innovación y de los gases renovables que hubiese una transferencia económica de la industria, de la tecnología a la industria, y sobre todo, si pudiese ser la industria gallega, pues mucho más. Nosotros estamos convencidos de que la innovación va a ser la principal palanca económica que va a tener esta sociedad en el futuro. Y después nos contarás más del proyecto en detalle, pero, ¿el momento actual, el escenario en el que estamos, cómo lo calificamos? Bueno, pues yo creo, ya lo han dicho tanto Ramón como Salvador, que yo creo que en estos momentos hay mucha voluntad, lo que pasa que yo creo que la coyuntura legal, pues en cierto modo es incierto, no hay demasiado apoyo económico a poner en marcha estos proyectos, y desde el punto de vista de la viabilidad económica, pues hay proyectos que cojean, porque los tires que se están suponiendo, pues hay veces que son unos tires que son supuestos, y lógicamente que cuando una empresa se pone a cometer un proyecto de esta envergadura, lo que intenta es tener un retorno económico, que en estos momentos, pues bueno, hay que hacerlo. Pero yo creo que es inevitable, yo creo que el futuro pasa por ahí. Desde el Instituto Noxético de Galicia, no el futuro, alcalde de Carlos, sino el presente, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo creo que ante todo, y en relación con los gases de origen renovable, la consideración de ser uno de los pilares fundamentales para que estos procesos de transición energética y descarbonización de nuestras actividades se alcancen de manera efectiva. Efectivamente, la electrificación basada en generación de energía eléctrica renovable es un pilar fundamental, pero para la parte de demanda energética que no va a ser o que no es potencialmente electrificable, hay que buscar alternativas que permitan su descarbonización. Y es aquí donde, bueno, pues el papel de los gases de origen renovable y en concreto el biometano para muchas de estas alternativas difíciles de abatir, pues se identifican, lo identificamos como uno de estos pilares fundamentales. Y que, bueno, como comentabais anteriormente, nos encontramos en un estadio incipiente y de desarrollo donde es necesario apoyar iniciativas, donde es necesario generar conocimiento que nos sirva para basar su desarrollo desde un punto de vista técnico, económico, pues sólido y que efectivamente no solo no tenga un impacto negativo, sino que tenga precisamente un impacto positivo y poder aprovechar todas estas oportunidades desde un punto de vista de competitividad de las empresas, de nuevas alternativas de empleo y de desarrollo tecnológico. Desde el punto de vista del Instituto Energético de Galicia, como digo, pues lo tenemos claro y así lo recogemos en nuestra Agenda Energética de Galicia 2030 y a través de diferentes líneas de trabajo relacionadas con el apoyo a diferentes iniciativas relacionadas con este ámbito. El caso de la EDAR de Benz y partiendo del buen trabajo que se estaba haciendo allí desde unos inicios de generación de biogás, pues con apoyo, por ejemplo, en la convocatoria de unidades mixtas de investigación al proyecto que se viene desarrollando desde hace años allí. Futuras líneas de apoyo e incentivos que se publicarán próximamente por parte de INEGA relacionada con proyectos de gases de origen renovable, con la promoción de iniciativas también, a través, por ejemplo, de la sociedad público-privada Impulsa Galicia, promovida por la Junta de Galicia, o algo también, digamos, fuera de lo tecnológico, pero igualmente importante, que es intentar agilizar e intentar simplificar la tramitación administrativa de este tipo de proyectos, que en muchos casos, pues bueno, pues nace con, o nacen estas iniciativas con una parte de normativa todavía pendiente de desarrollar o de adecuarse, adecuadamente a un desarrollo sostenible en todos los ámbitos de este tipo de proyectos. Como digo, pues alternativas de simplificación administrativa, por ejemplo, a través de las figuras de iniciativa empresarial prioritaria, de proyectos industriales estratégicos, son, bueno, pues un poco el resumen de lo que, de las principales líneas de trabajo de la Junta de Galicia en este ámbito, y en donde, como digo, todo nace de identificar que efectivamente los gases renovables deben jugar un papel fundamental en todo este proceso de transición energética. Quiero que entre todos le trasladéis a los que nos están siguiendo y les contéis sobre todo cómo se obtienen estos gases renovables y qué usos, seguro que con aportaciones de todos, bueno, nos hacemos una buena idea, ¿no?, de lo que hay detrás de todo esto, Salvador. Bueno, pues, gases renovables, la generación de biometano, pues es un proceso natural, al final cualquier degradación de materia orgánica, tú cuando haces un proceso de cualquier materia orgánica, pues unos purines o una materia que estás dejando en un sitio, pues tiene un proceso normal de degradación. Hay unos microorganismos que degradan esa materia en un tiempo determinado y generan unas emisiones que van a la atmósfera. ¿Qué es lo que hacemos en este proceso de generación de biogás? En un proceso donde, en ausencia de aire, acumulas esos microorganismos para acelerar todo este proceso y haces una captura de unas emisiones que iban a ir a la atmósfera, que producían unas, pues sobre todo, generan ese biogás que tiene un componente principal de metano, que es un muy importante gas efecto invernadero y de un CO2 que tú estás capturando, que iba a ir directamente a la atmósfera y lo estás capturando y acelerando todo ese proceso, digamos, de degradación, creando también un digestato, una materia orgánica que puede utilizarse posteriormente como fertilizante. A partir de aquí tienes un biogás. Ese biogás, pues bueno, hay que hacer un pequeño proceso de, digamos, de limpieza, de acondicionamiento eliminando, pues ese biogás viene con otro tipo de componentes, viene con oxígeno, viene con hidrógeno, viene con siloxanos, viene con ciertos productos que hay que hacer una limpieza previa para poder tratarlo y poder prepararnos, hacer esa separación posterior o ese proceso posterior de enriquecimiento del gas natural a porcentajes que requieren o que permitan su introducción en la red de gas natural, lo que marque un poco, pues, la normativa técnica del sistema, que hablan de porcentajes superiores a un 95% de metano. Comentaba antes que ese gas tiene principalmente pues entre un 50 y un 70% de metano y luego principalmente un CO2. A partir de aquí, pues bueno, hay varios procesos de upgrading dependiendo un poco del tipo de gas, digamos, de esos procesos de enriquecimiento y a partir de aquí, pues, creas ese biometano, que puedes introducir comentarios. Para que sea considerado biometano, ese gas natural, bueno, tiene que venir concretamente de unos residuos que ya vienen marcados en una normativa, en la red 2 y tiene que tener también, que es importante, una reducción de emisiones determinada. Por ejemplo, para su submovilidad, pues tiene que tener, por lo menos, frente al gas de origen fósil, una reducción de emisiones del 65%, para su uso a nivel industrial de un 70-80%, dependiendo del momento en que pongas la planta en funcionamiento. Con lo cual, realmente es un gas 100% de origen renovable, que está evitando unas emisiones que van a ir a la atmósfera de forma natural, capturando esas emisiones y utilizándolas en un proceso productivo. Bueno, de forma muy simple y muy genérica. Pero lo has resumido perfectamente, ¿no, Carlos? ¿Qué querías comentar? El biogás se genera, todos generamos biogás y os imagináis cómo, ¿no? Es la oxidación, la digestión anaerobia, es decir, que no esté en contacto con el oxígeno, de una materia orgánica. Lo que pasa es que en una depuradora se hacen unos digestores, que son unos depósitos muy grandes, y nosotros, nuestro cuerpo humano, lo hacemos en el intestino. Eso es el biogás, ¿no? Y como bien decía Salvador, pues un 60% de ese biogás es metano y otro 40% es CO2, aguas, sulfídricos, siloxanos y otra serie de componentes. ¿Cómo se obtiene el biometano? Pues eliminando ese 40% que no sirve como gas, como gas, ¿no? Y entonces ese 100% lo conviertes en un 60% solamente de metano de CH4. Y encima es neutro en emisiones porque esas moléculas de carbono que tiene ese metano no las estamos capturando del centro de la Tierra. Esas moléculas de carbono vienen a través de nuestros alimentos, de los tomates, de la carne y de las patatas que nos comemos. Entonces, de ahí viene su capacidad de gas renovable neutro en emisiones. Pues no estamos yendo a capturar, como el caso del gas de origen fósil, moléculas de carbono que están enterradas en la Tierra. Y eso, al final, lo que consigues es un gas natural con un 98% de riqueza que es con las mismas cualidades y las mismas capacidades térmicas que un gas natural de origen fósil. Lo que pasa es que, en este caso, no estamos capturando moléculas de carbono, que es lo que le da su valor añadido. Hay casos, por ejemplo, el proyecto que está haciendo solo gas, si está habiendo una captura. Si capturas también esas moléculas de carbono, que al final es un gas, es, digamos, ese siguiente paso. Es decir, es un gas también de origen renovable, ese bioCO2, que va a ser también un desarrollo que viene en los próximos años. Ese bioCO2 se acabará capturando. Y en el caso, por ejemplo, de la planta de solo gas, luego nos lo contará un poco, produce emisiones negativas por esa captura de emisiones. Es lo que va totalmente a acuerdo con lo que han dicho Carlos y Salva. Es decir, lo que es la digestión es un proceso natural y va a incidir un poco en ese 30% de CO2 que tiene el biogás, que, bueno, en el caso, que se puede recuperar y hacer un producto que puede utilizarse de calidad alimentaria, que es un producto que está dentro del biogás y que es una parte importante de nuestro proyecto, pero creo que es eso de los componentes que decía Salva, de esos elementos indeseables que tiene el biogás con respecto a las moléculas de metano. Y a partir de ahí, además, los usos múltiples. Juan, no sé si quieres comentar algo a este respecto, porque vamos a saber más del proyecto de Darbens, del de solo gas y también del de Naturgy, pero después de este proceso, claro, se abre ese abanico de posibilidades. Sí, desde usos térmicos para generación eléctrica, cogeneración, aprovechamiento de calor y generación de electricidad e incluso también para el transporte, ¿no? Como comentaba antes, pues, actividades de difícil electrificación, ciertos procesos industriales, especialmente aquellos de media y alta temperatura, transporte pesado por carretera, transporte marítimo, aéreo, incluso también en ciertos consumos o ciertos ámbitos a nivel residencial incluso, ¿no? Desde el punto de vista térmico, de movilidad y de generación de energía eléctrica, pues, todo el abanico que nos debe encaminar hacia, bueno, pues, un nuevo mix energético que nos permita descarbonizar todas estas actividades, ¿no? La reducción de emisiones a través de la industria nunca se va a realizar a través de la electricidad, ¿no? Yo creo que hay generaciones térmicas de frío y de calor que la industria no lo va a poder hacer a través de la electrificación porque con la electricidad tú no estás descarbonizando la actividad. Eso se puede conseguir a través del biometano, ¿no? Por esa condición de que es neutro en emisiones. Y además, y además, el biometano o incluso el gas natural puede ser un elemento de transición esencial entre los combustibles fósiles, por ejemplo, que se utilizan en movilidad hasta que se defina cómo va a ser la movilidad del futuro. Que yo creo que, dudosamente, la movilidad de largo recorrido no va a ser eléctrica, esa será la de última milla, pero mientras tanto, tú con el uso de biometano o incluso con el gas natural lo que está reduciendo pues es casi un 40% de emisiones de CO2, no hay NOx a la atmósfera, SOx, no hay partículas PM2,5 que son las que nosotros inhalamos a través de la respiración e incorporamos a nuestro torrente sanguíneo a través de los pulmones y que son las que generan problemas y enfermedades respiratorias, es decir, que las utilidades del biometano son infinitas, son muchísimas y que yo creo que es lo que decía antes, es la componente que le falta al gas natural para poder cumplir los requerimientos de la Unión Europea. Y para, sí, Salvador. Bueno, decir un poco lo que han dicho ellos, fortalecerlo, al final, creo que es el 40%, me parece, en España se estima que de los gases de efecto invernadero ese 40% no es electrificable, como están comentando, al final tienes unos gases la única alternativa, cuando digo que es la única alternativa a empresas que realmente quieran descarbonizarse o tengan la obligación de descarbonizarse, la única alternativa son los gases renovables. En los gases renovables hoy en día tenemos un biometano que es una alternativa que no requiere, que es importante, hacer ningún tipo de cambio en las infraestructuras de esa industria, esa industria que está consumiendo hoy en día un gas natural no tiene que hacer modificaciones, no tiene que hacer cambios, entonces para ellos al no haber alternativa es una necesidad, llegará el hidrógeno en unos años y será competitivo, faltan unos años, el biometano es una realidad que va a estar con nosotros, está hoy, es un negocio, es una tecnología madura que tenemos que desarrollar y implementar hasta los porcentajes que tenemos como potencial de mercado, pero es un gas 100% renovable que pueden utilizar a fecha de hoy y de forma comentaba antes es el gas más eficiente y más competitivo para hacer esa descarbonización, entonces pues yo creo que es, vuelvo a decirlo, no es una alternativa, es una necesidad para este tipo de industrias. Tenemos la capacidad, hablábamos de Galicia, de España, en ese primer análisis que hacíais para conseguir ser referente hay oportunidades también y vamos con ello, contadnos en qué proyectos estáis en el caso de Sologás, Ramón, proyecto pionero, producción de biometano para uso de transporte, cuéntanos más detalles. Bueno, para explicar un poco lo que es este proyecto creo que hay que irse un poco a los inicios de Sologás, el nombre ya de Sologás indica un poco la idea que nace la empresa en el año 2013 como un gestor de residuos y con una iniciativa clara que fue difícil y un poco un rara aviso en el mundo del residuo, yo llevo en el mundo del residuo cerca de 25 años y creo que es el primer proyecto que se ha hecho en España con una idea de valorización con dos objetivos fundamentales que era la utilización de, o sea, la reutilización de convertir los residuos en recursos, en este caso biogás, fertilizante y agua. En el caso del biogás, Sologás ya fue pionero en la utilización de ese biogás en autoconsumo de la planta en una unidad de tratamiento de residuos que tiene la planta que es una planta de evaporación que creo que en España no ha habido ninguna planta, no hay ninguna planta que tiene ese aprovechamiento del biogás y bueno, desde el principio un poco lo que ha dicho Carlos, es decir, Sologás tenía una antorcha donde quemaba un montón de gas y cada vez que venía gente te decía es que ahí estás tirando un montón de dinero y efectivamente hemos pasado muchos años tirando dinero por la antorcha y hemos estado viendo alternativas para aprovechar ese biogás. Se pensó en un motor de cogeneración, motor de cogeneración teníamos problemas con el tema de la potencia en la zona en la que estábamos que si eliminábamos potencia nos la podían quitar y nos quedábamos sin potencia para poder ampliar entonces se desechó el tema de la cogeneración se planteó el tema del gas seduto virtual de llevar el gas a inyectar en las pontes porque teníamos el tubo a más de 15 kilómetros por lo tanto era inviable y en el 2021 nace un poco con el apoyo de Naturgy nace un poco el proyecto de producción de Biogenel a partir del biogás producido por los digestores de Sologás y sobre todo pues eso hemos hecho una inversión de más de 5 millones de euros en la planta para conseguir un biometano líquido en forma de líquido que cumple Red 2 que cumple la certificación de ICC y sobre todo con una huella de carbono de más de menos 20 gramos de CO2 equivalente por megajulio dimos un paso adelante en el tema del bioCO2 es decir vamos a generar bioCO2 vamos a separar bioCO2 y lo vamos a vender lo que Naturgy también ha colaborado con nosotros con calidad alimentaria para intentar introducirlo dentro del mercado del bioCO2 y un fertilizante fertilizante mejor porque si es verdad que si tú te adaptas a ICC hay solo unos determinados insumos que puedes meter en la planta o sea hay residuos que no pueden entrar en la planta y bueno la idea es ahora ya se está haciendo realidad en el mes de enero ya empezaremos a ¿en qué punto está ahora mismo el proyecto? el punto pues en el mes de enero empezaremos ya a producir biogen GL y bioCO2 ya han llegado todos los equipos estamos haciendo conexiones y espero que en enero ya podamos sacar la primera cisterna de biogen GL la segunda planta de Galicia que estará operando es la primera planta la segunda de Galicia que estará operando y la primera de biogen L es la primera biogen L de España creo que es un insisto yo creo que es el inicio una planta pionera y seguimos en esa línea creo que el siguiente punto es el tema fertilizantes creo que es el proyecto que haremos que abordaremos en el 24 porque creo que el IGESTATO ahí a la administración creo que no a nivel Galicia pero creo que tiene que que dar un paso más en cuanto a flexibilizar un poco los usos del digestato en la agricultura porque creo que es un producto que puede que es un fertilizante bueno pero creo que tenemos que tener apoyos porque una de las patas importantes en el en las plantas de digestión son los el digestato o sea creo que nosotros somos una planta fertilizantes pero no hemos sido capaces a día de hoy que la agricultura valore ese fertilizante entonces el coste de hacer ese fertilizante al final no deja ser un gasto y creo que es un un fertilizante súper válido y súper bueno para la agricultura ¿vale? y bueno y un poco incidiendo lo que lo que hemos he hablado antes creo que el biometano y ahora hago un poco algo inciso creo que el biometano tenemos una oportunidad brutal para conseguir buenos números de biometano pero creo que los insumos son finitos o sea el residuo orgánico es el que hay es decir los lodos de depuradora son los que son los lodos de industria agroalimentaria son los que son el orgánico la materia orgánica separada del forsu o de form es la que es entonces no podemos pensar que se va a generar biometano de forma infinita creo que el tema del hidrógeno puede dar un pero como gas renovable el biometano tiene una tiene una meta y creo que la industria granadera la industria agroalimentaria todo ese tipo de residuos son insisto somos gestores de residuos solo gas ha nacido como gestor de residuos y sigue siendo un gestor de residuos no somos una planta de gas planta de gas hemos cedido esa venta a Naturgy como socio importante y creo que hay mucho recorrido mucho recorrido hablábamos de un proyecto pionero que no se va a detener en enero que ya va a ser en enero esperemos que en segunda quincena saquemos la primera cisterna de Biogeneli son limitados es cierto que al final hay los residuos que hay pero también es cierto que en los estudios lo que ha realizado Sedigas al final ves que el potencial de consumo con el biometano podría llegar explotando todo este tipo de residuos a que el 45% prácticamente de la generación de gas que pudiera tener España viniera y proviniera de este biometano es un porcentaje es decir hay los residuos que hay pero queda muchísimo por hacer todavía para conseguir que esos porcentajes lleguen unos volúmenes importantes pero yo creo que la administración ahí yo creo que no hay que hacer aquí que se monten 80.000 plantas para el residuo que hay porque al final lo que vas a generar es desconcierto vas a generar malas gestiones porque al final estamos en una planta estamos en una planta de gestión de residuos entonces si montas 50.000 plantas al final lo que vas a generar es problemas en gestión y creo que ahí la administración tiene que de alguna manera no limitar porque no me gusta esa palabra pero sí hacer las cosas con cabeza una opinión ordenada ordenadas ordenadas es decir hacer las cosas de forma ordenada porque creo que no es bueno para el sector ni para el sector biometano no creo que que haya muchas plantas sea bueno para el sector pero bueno todavía no es el caso ojalá llegue no es el caso lo que hay que efectivamente procurar es establecer el marco para que lo que se dé sea el aprovechamiento más eficiente posible del recurso limitado sí pero del recurso del que disponemos que pasa de ese residuo pasa de ser residuo precisamente a ser un recurso y un recurso muy valioso no vamos con el proyecto también de Darvens conocíamos en detalle el de el de solo gas aguas residuales Carlos ya nos contabas algún detalle al inicio ya hacías una pequeña introducción y también con ese fin esa producción de gas nosotros le empezamos este servicio casi a medio millón de personas de los ayuntamientos de Acorduña y su área metropolitana a nosotros la materia orgánica nos llega a través del tubo de la red de alcantarillado y lo que hacemos en una instalación como la depuradora de Bens es eliminar esa materia orgánica del agua residual para conseguir la depuración del agua esa materia orgánica la metemos a digerir en unos digestores y de ahí ese biogás que generamos como 450 normal metros cúbicos a la hora pues lo que lo utilizamos era en cogeneración para generar más o menos pues como el 7% de la energía eléctrica que consumimos en Bens que son unos 17.000 megavatios pero había 100 normal metros cúbicos a la hora que no entraban dentro de los ciclos de cogeneración y un poco por lo que le pasaba a Ramón pues se estaban quemando una antorcha esto fue en el año 2016 y yo cada vez que veía la antorcha encendida pues se me abrían las carnes pues yo decía pues no puede ser porque estamos emitiendo unas emisiones estamos quemando un combustible y hay que hacer algo surgió con la posibilidad con Naturgy de entrar en la unidad mixta de gas renovable financiada por la esencia galega Innovación para convertir esos 100 normal metros cúbicos a la hora en 60 normal metros cúbicos de biometano montamos las instalaciones conseguimos el objetivo de conseguir un biometano con la misma calidad que el gas natural con un 98% de riqueza y lo utilizamos en movilidad de hecho transformamos un autobús metropolitano que hacía una ruta pública de los cinco ayuntamientos lo transformamos para intentar transmitir a la ciudadanía pues que había otra forma de gestionar el modelo energético en una ciudad y además en un sector tan sensible y que tanto nos afecta a los ciudadanos como al del transporte que es uno de los generadores de máxima contaminación en una ciudad una vez que cumplimos el objetivo de la movilidad dijimos bueno y ahora ¿qué hacemos con el biometano? bueno pues una vez más también con Naturgy y con Ezgia se definió un módulo de inyección para inyectar ese biometano a la red comercial de gas natural fue un proceso la verdad que laborioso porque en el momento que tú aceptas el estandarte de pionero pues hay muchísimas cosas y muchísima incertidumbre sobre todo desde el punto de vista técnico y regulatorio de cómo se hace definimos un modelo de módulo de inyección que al final ese optimizado es el que se está utilizando en toda España y el que Energía pues está prescribiendo en el resto de instalaciones que se están montando e empezamos a inyectar ese biometano en la red más o menos unos 5 gigavatios al año y nos faltaba otra cosa que era comercializarlo porque eso aparentemente pues es sencillo había una demanda importante pero bueno las empresas tenían que entender qué era el biometano para qué servía y cómo podía ser utilizado para descarbonizar sus procesos productivos bueno pues eso también lo conseguimos estamos a punto de firmar el acuerdo con una empresa para la comercialización de ese biometano lo que pasa que como ese el origen es un origen público porque somos una entidad pública pues lo estamos haciendo de manera demostrativa pero ese dinero que se genere pues lo vamos a reinvertir en otros proyectos de I más D una vez completada la parte del biometano bueno pues como nosotros lo que tenemos es un río artificial que es toda el agua residual que nos llega a la depuradora y que sale a través de un emisario submarino al mar a través de un pozo que tiene una diferencia de cota de unos 9 metros dijimos bueno pues es una ocasión estupenda para en una depuradora exprimirle al agua pues otro valor añadido que tiene que es sacarle su energía su potencial eléctrico hidroeléctrico en este caso montamos una turbina en el pozo del emisario una turbina semi-caplan que con esa somos capaces de generar unos 1500 megavatios de energía eléctrica renovable y entonces dijimos bueno pues hay que enchufársela a un electrolizador y generar hidrógeno verde entonces tenemos un electrolizador en Benz generamos 15 normal metros cúbicos a la hora de hidrógeno verde que lo vamos a utilizar en hacer blending es decir en mezclarlo con el biometano hasta un 20% más o menos ver cómo funciona dentro de los motores de explosión y ver la posibilidad que habría en el futuro de combinar el biometano con el hidrógeno e incluso inyectarlo en un punto de nuestras instalaciones junto mezclado haciendo blending con el biometano y a 600 metros montar una planta que llegará en el mes de marzo más o menos a Benz e intentar separar otra vez el biometano del hidrógeno ¿por qué? pues porque sería estupendo que toda la infraestructura gasística que existe en España en este caso que es propiedad de Nezgia que se pudiese utilizar para transportar hidrógeno a la vez que transportas biometano lo que pasa que claro el hidrógeno tiene una peculiaridad tremenda que es la partícula más pequeña de la tabla periódica y que además tiene una capacidad para fugar tremenda entonces hay muchas dificultades técnicas que nosotros bueno estamos intentando superar y poder demostrar que sí que se puede utilizar entonces esa es la otra componente de los gases renovables es decir el gases renovables no solamente el biometano es el biometano y es el hidrógeno el hidrógeno como por sí mismo como combustible bueno pues en los próximos años veremos si realmente se ponen en marcha todas las instalaciones que se están anunciando que se van a generar pero de forma directa vehículos de hidrógeno y tal yo creo que en estos momentos no lo veo porque la capacidad la dificultad que tiene de utilización del hidrógeno una partícula la más pequeña que tiene una capacidad para fugar impresionante que ni fuga con la presencia de cualquier fuente de calor y encima casi sin llama es decir que yo creo que el poder el poder transferir ese gas a los ciudadanos de una forma inminente yo creo que va a ser difícil pero bueno se puede utilizar pues convirtiéndolo en amoníaco convirtiéndolo en metanol y que eso sigan siendo otros combustibles que son renovables porque proceden de un origen renovable y que en el futuro se puedan utilizar pues en la industria o en la movilidad han aludido Salvador tanto Ramón como también Carlos Anaturgy pero vosotros bueno también estáis liderando muchos otros proyectos bueno lo mencionaban antes que esa capacidad de coordinar de impulsar de apoyar proyectos es importante ¿cómo resumirías tú los muchos proyectos ligados a esta producción de gases renovables? bueno nosotros llevamos muchos años como comentamos trabajando en proyectos de innovación pues nuestro departamento de innovación empezó con el desarrollo de gases renovables creo que fue sobre el año 2014 un desarrollo donde se pusieron en marcha proyectos como la Dard de Benz que es un proyecto pionero y singular a nivel de desarrollo hablaba del hidrógeno que bueno luego ya si no comentamos alguna cosa yo creo que el hidrógeno sí un poco por hacer por alusiones es cierto que a lo mejor a corto plazo tiene complicaciones por lo que puede por su tratamiento actual siendo esa partícula que fugas problemas que puedes tener a fecha de hoy pero es la forma de acumulación cuando haya un excedente de renovables que vendrán los próximos años y hay un importante acumulación digamos tiene que haber quizá el hidrógeno sea la forma más sencilla o mejor para como sistema de acumulación cuando haya un volumen importante de energías renovables la forma más sencilla de poder tratar eso será acumulando y generando hidrógeno lo que hará que tenga un precio competitivo a largo plazo entonces yo creo que sí es cierto que a corto plazo hay que desarrollar proyectos pero vendrá en un momento determinado pues un desarrollo importante del hidrógeno pero quizá no tanto a corto plazo pues comentando bueno es un comentario sobre la parte del hidrógeno por parte de Naturgy pues decía proyectos también se puso en pues el proyecto de la de Arbenx proyecto el primer vertedero que se puso en España en funcionamiento se puso en Barcelona también con proyectos de innovación del grupo Naturgy y vino quizá un punto de inflexión tras trabajar en estos proyectos hemos visto en el año pues se aprobó nuestro plan estratégico recientemente bueno el plan estratégico 2021-2025 donde Naturgy ha hecho un importante una importante apuesta por la descarbonización y por el desarrollo de estos vectores sostenibles al final se ha hecho una apuesta en cuatro niveles el desarrollo de los gases renovables el desarrollo de la movilidad sostenible el desarrollo de la acumulación de los sistemas de acumulación energética y son los vectarios de crecimiento que tenemos en el grupo Naturgy y que se ha puesto hincapié dentro de este plan estratégico de los 14.000 millones de inversión del grupo Naturgy pues más del 60% de esas inversiones están destinadas a la dirección general de renovables y nuevos negocios proyectos que estamos desarrollando a fecha de hoy en el grupo Naturgy pues el objetivo de Naturgy ahora mismo es liderar este desarrollo de gases renovables tanto en hidrógeno como en biometano y se están pues como comentando haciendo las inversiones que sean necesarias ahora tenemos en cartera más de 60 proyectos de desarrollo de biometano en el grupo Naturgy algunos tan singulares como puede ser por ejemplo proyectos como la gestión de toda la paja de arroz en la comunidad valenciana aquí en Galicia salía en prensa también pues proyectos que estamos haciendo conjuntamente con Represor y Reganosa que es la gestión de los excedentes de Purines en toda la comunidad autónoma y tenemos a fecha de hoy pues bueno esos dos proyectos que están puestos en marcha hoy en día que ya son el vertedero de Elena y la de Ardebens tenemos uno que estas próximas semanas proyecto en Vilasana que se ponerá yo creo que en pocas semanas estará puesto en funcionamiento o sea el tercer proyecto que el grupo Naturgy ponen en operación tenemos también otros tres en una fase avanzada a nivel de operación proyectos uno en Sevilla Valencia otro en Lleida todos relacionados con el sector agroalimentario estos tres proyectos pues están en fase ya en una fase final de desarrollo y comentaba pues estos 60 proyectos también en la parte de hidrógeno tenemos dos proyectos pues uno que está en una fase inicial en Meirama y otro en la zona de la Robla en la zona de León el de Meirama creo que son 30 megavatios en esta fase inicial que se van a poner que se está poniendo ya está en fase también de desarrollo y se está trabajando en una cartera mucho más amplia de proyectos de hidrógeno la Robla son 280 megavatios va a ser el proyecto más grande de generación de hidrógeno de toda España y bueno por Naturgy estamos haciendo una apuesta fuerte por este desarrollo no he oído resumirlos son muchos y cosas que se me escapan seguramente comentábamos al inicio decía yo que dentro de esta producción de esta generación de gases renovables está la pata medioambiental están las obligaciones 2030 2040 pero sobre todo esa fecha de 2030 creo que queda claro pero no sé si queréis comentar algo más sobre lo imprescindible que es esta apuesta este desarrollo para precisamente cumplir con esos objetivos medioambientales es incuestionable que es la apuesta Ramón que debe hacerse en este ámbito creo que sí pero es importante llegar a esa neutralidad o casi llegar a esa neutralidad 100% pero lo que digo creo que a nivel regulatorio creo que hay que hacer cosas a nivel económico apoyo a los proyectos y hacerlo con cabeza y creo que es una oportunidad única que tenemos para ello Sí, Juan Bueno, yo diría que efectivamente fundamental y como comentáis no sólo en el ámbito energético de descarbonización sino también desde el punto de vista de circularidad desde el punto de vista de reducción de impactos medioambientales especialmente en lo que se refiere alternativas de valorización por ejemplo de residuos agroganaderos quiero decir que las ventajas son múltiples no sólo desde el punto de vista energético sino que hay otras muchas más y por eso efectivamente pues debemos seguir avanzando en las líneas que comentaba al principio de trabajo que está llevando a cabo la Junta de Galicia para intentar que todos estos proyectos se desarrollen de manera efectiva y sostenible desde su acepción más amplia ambiental energética económica y que efectivamente pues el biometano sea una realidad de descarbonización en todo este proceso y es que además antes hace unos instantes Salvador a la hora de contarnos como era todo este proceso ya nos indicabas esas emisiones se captan esas emisiones que irían hacia la atmósfera en fin es el proceso que hay que seguir España un poco es decir que cosas además de los gases de efecto invernadero que puede reducir el biometano que comentamos hace un momento España es el país de la Unión Europea que tiene más infracciones medioambientales el 36% creo que tiene que ver con la gestión de residuos y creo que sobre un 14% con la gestión de aguas las plantas de biometano las plantas de biogás al final dan una solución a toda esta problemática es decir a nivel medioambiental además de la reducción de gases de efecto invernadero que vienen derivadas que comentamos antes o el transporte pesado las grandes industrias puede producir una ventaja medioambiental tratamiento de aguas gestión de residuos esa economía circular en todo este proceso la generación de fertilizantes orgánicos que hay una obligación en la Unión Europea de gestionarlos consumos el autoconsumo que supone incluso creo que el 4% por poner un dato de la generación de fertilizantes el 4% del consumo de gas natural de España es para la generación de fertilizantes al final el autoconsumo o la generación de estos fertilizantes orgánicos emite también un consumo importante de gas natural de origen fósil y bueno temas de reducción de emisiones que aumentaba pues el transporte por decir un dato así no pues el transporte ligero creo que el transporte es el principal causante de los gases de efecto invernadero dentro de toda España creo que es el 26% aproximadamente pues el transporte ligero lo comentaba antes Juan no el dato pero no llega al 2% de esos gases de efecto invernadero esa parte es electrificable pero el resto no lo es tienes que tener una alternativa para poder reducir esas emisiones al igual que la industria que también es importante con lo cual tenemos que abordar estos gases y tenemos que dar una solución a estas empresas porque se les está presionando para que tomen para que se descarbonicen se les están poniendo obligaciones pero no tienen alternativas y hay que desarrollar estas alternativas para que puedan descarbonizar yo creo que no se descarbonicen yo creo que hay un elemento que es fundamental la independencia energética yo creo que con los datos que decía antes Salva con la capacidad que tiene España un país donde tiene muchas explotaciones agrícolas y ganaderas incluso con la gestión de las aguas residuales podemos ser independientes desde el punto de vista energético y no tener que importar combustibles fósiles de otros países con la seguridad estratégica que te da dentro de tu política energética nacional yo creo que la transferencia tecnológica eso yo creo que es otra parte fundamental de crecimiento que va a generar recursos y que además nos va a permitir reindustrializar el país yo creo que dentro de la economía circular dentro de la gestión de los gases renovables de la gestión de residuos todo eso hay muchísimas potencialidades que de cara al futuro yo creo que son todas positivas independientemente ya de los beneficios medioambientales que su uso genera es decir toda la parte económica la independencia yo creo que eso ayuda y además suma para que esto de una vez por todas despegue en Galicia y que nos pongamos al nivel de otros países europeos España en general y Galicia en particular yo por supuesto que siempre ha liderado esa capacidad energética ha mencionado en varias ocasiones Ramón la necesidad de recursos de esa regulación de ese control la administración qué línea de ayudas qué estrategia sigue qué apoyo bueno para defender para impulsar para regular este tipo de iniciativas bueno avanzaba al principio algunas de ellas el marco general de todas estas líneas de actuación es la estrategia gallega de cambio climático y energía 2050 Galicia fue una de las regiones pioneras europeas en disponer de su propia estrategia recogiendo los objetivos establecidos en el pacto verde europeo de alcanzar la neutralidad climática antes de mitad del presente siglo como continuación de las directrices energéticas de Galicia 2020 la Asunta de Galicia pues desarrolla esta agenda energética de Galicia 2030 y como comentaba pues dentro de las diferentes líneas dentro de las diferentes medidas acciones y ejes incluimos en esta agenda un eje el eje 2 que está destinado a la economía circular y en concreto relacionado con fundamentalmente pues la incorporación al mix energético de manera efectiva de los gases de origen renovable y con especial atención también a la valorización energética de residuos orgánicos de diferente origen en este ámbito y como comentábamos pues diferentes líneas de acción simplificación administrativa dentro del margen que tiene la comunidad autónoma promoción de proyectos mediante diferentes vías pues convocatorias relacionadas con proyectos de innovación convocatorias que próximamente pues se publicarán por parte de INEGA relacionadas con los gases de origen renovable destinadas a proyectos de hidrógeno verde y proyectos de biogás y biometano y pues eso iniciativas en las que incluso estamos colaborando también con con Naturgy relacionadas con la circularidad y gestión de residuos orgánicos destinadas a a la valorización energética de estos residuos vía Impulsa Galicia son las diferentes líneas de acción que tenemos ahora mismo pues con ese objetivo del escalón intermedio del año 2030 donde nos hemos planteado unos objetivos ambiciosos haciéndonos cargo de que actualmente Galicia referente en el uso y aprovechamiento de fuentes renovables de energía y donde bueno pues nos tiene que dar el impulso esa consecución de objetivos a 2030 para alcanzar esa neutralidad climática antes de mitad del presente siglo para llegar a ese año 2050 que está marcado en el calendario ya para concluir de forma muy breve a qué podemos aspirar cómo concluirías a qué puede aspirar Galicia en esta generación de gases renovables yo creo que Galicia lo digo Galicia tiene un potencial enorme tiene mucha ganadería yo creo que tiene una industria agroalimentaria súper potente o sea creo que somos la comunidad autónoma o sea no tengo el dato pero creo que es la comunidad autónoma donde más empresa agroalimentaria a lo mejor Castilla y León pero creo que no y creo que insisto tiene un potencial porque como dijo Salva hay una industria muy potente de gestión de residuos que hay una serie de residuos orgánicos que han ido a vertedero históricamente que por para evitar esas emisiones de efecto invernadero tienen que irse a vías de valorización como es la digestión y creo que Galicia insisto tiene mucho potencial Carlos yo creo que Galicia lo tiene todo tenemos un parque fotovoltaico significativo área generadores tenemos una planta de regasificación tenemos una refinería tenemos una economía agroalimentaria importante tenemos las conserveras tenemos siete grandes depuradoras en las siete grandes ciudades de Galicia con todo la capacidad de desarrollo que hay para el futuro estamos en un lugar estratégico de comunicación por mar aunque desde el punto de vista terrestre estemos periféricos y yo creo que hay una vocación de emprendimiento de la administración y sobre todo del empresario gallego de poder desarrollar y de que los ciudadanos sigamos valorando nuestra componente medioambiental yo creo que el respeto por el medioambiente es algo inherente a los gallegos hacemos gala de ellos nos gustan nuestros bosques nuestras playas y nuestro mar y que se desarrolle la economía circular que se desarrollen las energías renovables en este caso los gases renovables yo creo que eso va dentro del ADN y de la disincrasia de Galicia Juan, en la misma línea Bueno, comentaba antes Galicia es referente actualmente en el uso y aprovechamiento de fuentes renovables de energía avanzamos Galicia en la paulatina reducción de su dependencia energética del exterior actualmente varios puntos porcentuales por debajo de la media nacional avanzamos hacia una estructura de generación eléctrica con ese objetivo de que sea plenamente renovable pero queda todavía recorrido en ese camino y debemos de activar también otras alternativas que nos permitan una consecución efectiva de esta transición energética de la descarbonización tenemos las capacidades disponemos del recurso por suerte Galicia es referente también en disponer de numerosos recursos de origen renovable y además de una alta calidad del recurso lo cual nos permite avanzar en un mix energético con ese objetivo de que se constituya de manera plenamente renovable disponemos también del conocimiento y como se ha ido comentando a lo largo de esta charla desde hace años venimos trabajando también la generación de ese conocimiento en lo que a gases renovables se refiere por lo tanto bueno pues no nos queda otra que aprovechar todas estas oportunidades para que además de lo energético y medioambiental tengamos un impacto positivo en nuestro tejido productivo y su competitividad en que Galicia siga siendo un referente en el ámbito energético sostenible y que por supuesto todo esto redunda en una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos Salvador que aspiraciones podemos tener ya para concluir han hablado de tantas cosas ya y han dicho tantas cosas positivas que ya me cuesta no sé por poner cosas adicionales en cuanto a ventajas a lo mejor de Galicia tenemos un sector de gestores de residuos muy fuerte que están tomando iniciativas privadas para este desarrollo de proyectos proyectos como como el de Sólogás pues son grandes gestores que están viendo que su alternativa o los pasos que tienen que dar van por esta línea con lo cual se están desarrollando más proyectos dentro de Galicia tenemos una gestión también de los residuos urbanos centralizados en tres plantas en toda Galicia con una principal esto también es una ventaja para el desarrollo de este tipo de proyectos al final tienes a los residuos centralizados en algún punto y estos proyectos acabarán dándose paso por parte de la administración para que se realicen proyectos con una gestión de biometano en las mismas plantas tenemos lo comentaban todos somos una potencia ganadera dentro de España y que ahí tienen unas necesidades de desarrollar estos proyectos es decir tenemos capacidad pero tienen la necesidad vienen unas regulaciones medioambientales escritas para el sector de la ganadería tienen que cumplir la normativa medioambiental y estas plantas le darían solución son plantas muy atomizadas hay un mercado muy grande con explotaciones pequeñas que para poder crecer requieren disponer de gestores de gestores de residuos que le tramiten esos excedentes a los que tienen que dar salida y esto es una solución para este tipo de proyectos para poder crecer el sector necesita de este tipo de apoyo de plantas la agricultura el tener fertilizante orgánico propio generación propia en Galicia que al final mejora en una mayor competitividad para el sector agrícola creo que tenemos los ingredientes y los pasos para avanzar además los comentarios de Juan sobre los próximos pasos que está dando la administración vemos que ya van un poco encaminados en centralizar tramitación administrativa que es importantísimo para este tipo de proyectos es crítico el tener claro qué pasos qué sentido se le va a dar ayudas por parte de la administración esa hoja de ruta digamos que se está marcando desde Galicia pues está marcando va a marcar las bases para poder impulsar y dar un crecimiento fuerte dentro de toda Galicia de estas plantas y fundamental la colaboración público-privada de hecho el proyecto de Darbens es un claro ejemplo de colaboración público-privada que yo creo que eso es absolutamente estratégico y fundamental para que el desarrollo de los gases renovables y de la economía circular pues se pueda llevar a cabo bueno lo habéis dicho vosotros yo me sumo Galicia lo tiene todo Galicia tiene potencial es ya un referente tiene capacidad y tiene esas necesidades para seguir desarrollando estos proyectos ligados a los gases renovables gracias por el análisis por presentarnos vuestros proyectos y por contarnos el presente pero el mucho futuro que tiene nuestra comunidad en este ámbito Carlos Lamora director general de Darbens gracias por estar con nosotros muchas gracias a vosotros Ramón Valenciano director del centro de gestión y tratamiento de solo gas gracias también gracias a vosotros Juan Rodríguez director de energía del INEGA gracias muchas gracias y Salvador Jorge Mora el delegado de proyectos de biometano en zona norte de Naturgy gracias también gracias a vosotros por estar con nosotros y a ustedes como siempre gracias por su atención en visión esta que les hemos ofrecido a través de los canales habituales de la voz de Galicia muy buenos días gracias a vosotros